Tuvimos de la semana del 19 al 24 de diciembre cuatro homicidios en esa zona, dos múltiples, uno en la mañana y uno por la tarde. Aparentemente no están relacionados, pero el múltiple de la tarde y el de ayer, que están en zonas cercanas, en la misma zona noreste, pues nos indican una actividad criminal donde el perfil de la víctima refiere que son obviamente personas adictas a las drogas y bueno, creo que vamos a seguir trabajando con Fiscalía para efecto de encontrar una solución a esta problemática y nosotros, acabo de dar la instrucción de que el Grupo de Operaciones Especiales haga un desplazamiento en esa zona de manera permanente.